¡Sí, señor! ¡Un murrón! ¡Un murróncito! ¡Nos llegamos en camión! ¡Venimos en un finito! ¡Atuamos en los anuares, ascensores y pasillos! ¡No son cuatro altos locos! ¡Son cinco! ¡Bombo y platillo! ¡Cara dura y manichada! ¡Monia del siglo pasado! ¡Las medias! ¡Todas distintas! ¡Con el traje de un filado! ¡Como son tan poquititos, los rajan de todos lados! ¡Pero igual se van gritando! ¡¿Quién nos deja el muriado?! ¡Lo cierto es que somos estos! ¡Ahí está nuestro estandarte! ¡No va a ser fácil sacarnos! ¡Llegaron para quedarse! ¡Mejor hagamos la gorda y que empiece el batifondo! ¡Son como el dolor de muelas! ¡Es mejor que pasen pronto! ¡Galzo a la Constitución! ¡Una burla de bolsillo! ¡No son cuatro altos locos! ¡Somos cinco! ¡Bombo y platillo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos allá! ¡Muchas gracias!